Juan Azurdu Flor del Alto Perú No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz, me ha soñado juju Y tu galope audaz, doña Juana Azurdu Me enamora la patria en la grasa Es velada, recuerda su faz El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear Juana, Flor del Alto No hay otro capitán más valiente que tú Trena el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a Jasmín, Jasmín, Jasmín Llena del sol En el Alto Perú Dile con hombro aún A Tupac Amaru Tierra en arma que se hace mujer Amazona de la libertad Quiero formar en tu escuadrón Y al clarín de tu voz Atacar Juana Flor del Alto No hay otro capitán más valiente que tú No hay otro capitán más valiente que tú Y al clarín de tu voz No hay otro capitán más valiente que tú ¡Gracias!